Bienvenidos a un nuevo episodio de Sueltato con Anaheim Serede. Bueno, yo en este momento tengo a una dama por primera vez en este show. Por fin, mujeres al poder. Mira, esa mujer canta, escribe y el nombre de ella es así, súper fino. Ay, ve que lindo, ve que lindo. Mi amor, cuéntanos de ti. Mira, eres una artista que canta, que compone, que aparte de cantar en español, cantas en inglés. Háganos de eso, ¿cómo comenzó todo esto? Pues lo del inglés es que mis padres me pusieron a un colegio inglés desde que era chiquita y pues desde que tenía tres años estoy hablando inglés y en la escuela toda la hice en inglés y eso. Y pues estudié literatura inglesa y me encantaba la poesía y entonces empecé siempre escribiendo como pequeños poemas cuando era más pequeña en inglés. Le ponía como melodía en mi cabeza, no tenía, no sabía escribir, o sea, tocar ningún instrumento ni nada. Y pues de ahí. De ahí fue que salió todo. De ahí empezó todo, sí. Ah, no, eso es chulo, yo pensé en un baño, no te preocupes. Ok, ¿cuál es tu poeta favorito? Ya que me dices que te gusta la poesía. No, es que ni siquiera, pero una cosa, era cuando era chiquita, chiquita y eran como rimas, solo me gustaban las rimas, ¿sabes? En plan, escribía como cosas que rimaran, en los finales de las frases me gustaba que rimara con la siguiente y así. Entonces no eran como poesías, sino eran como cosas que rimaran. Ah, ok. O sea, es un talento que ya con los años tú has podido hacer algo más tuyo. Sí, me gustaba como, como el, como un poco, como es el rap, ahora sabes todo, que todo tenga un flow y así, me gustaba eso. Así, cosita tipo reina del flow. Tipo, tipo, no, exactamente. Exactamente. No, mira, eso es súper chulo porque no son muchas exponentes femeninas, pero como estábamos hablando más atrás, es que para las mujeres es como una escalera entera para que tengan que subir. Sí, siempre tenemos más dificultades para, para todo y yo siento que, que, que sí, es verdad. Así que yo siempre digo, mujeres al poder. ¿Verdad? Claro. ¿Verdad? Mira, cuando a mí me llega que tengo que entrevistar a ti, yo estaba súper true porque eres la primera mujer que yo tengo en el show y eso es algo que no se ve. Me encanta. Ay, me siento afortunada. Ay, ¿verdad? No afortunada soy yo. ¿Cuál es tu artista favorito? Pues mira, ¿sabes quién es Frank Ocean? Claro que es que para mí Frank Ocean fue como un, te digo en inglés porque es que, un artista en inglés porque fue como un, un changing point para mí desde que, desde que descubrí su música y su manera de escribir letra y eso. Descubrí como un mundo distinto, mucho más lyrical, mucho más de contenido, que las canciones tuvieran un contenido así sentimental muy, muy, muy profundo. Y, y antes de escucharlo él como que siempre escribía más como folky, ¿sabes? Con guitarra, con piano. Y después cuando me metí en todo ese mundo, él fue como el pioneer de, ¿sabes? De que me empezara a gustar muchísimo todo ese, like, lo-fi R&B, ¿sabes? Eso está bien chulo. Sí, sí, me encanta, me encanta. Y de, y de artista, pues, me encanta Rosalía ahora mismo. Rosalía. Sí. ¿Por qué? Porque lo está, lo está matando ahora mismo. Todo lo que hace, me encanta, súper único, eh, desde España, o sea, ¿sabes? Que, que... Que es algo que te llegue, que es algo que tú puedes, que tú puedes decir, mira, me gustaría llegar a ese, a ese punto. Me gusta mucho como la ha hecho todo, como ella, o sea, literalmente Mujeres al Poder, ella tiene muchísimo control sobre lo que hace, sobre su música, la producción de su música y todo, que me parece súper, este, muy inspiring. ¿Cuándo fue que tú decidiste cantar en español? ¿A qué edad? ¿O a qué, o a qué momento? Hasta hace, es que en verdad hasta hace poco, porque, aunque sea mi, mi, este, mi lengua materna, o sea, yo, 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 obviamente en mi casa se habla español y soy de Canarias, o sea, se habla español, este, como, como a la escuela a la que fui a la inglesa, me sentía mucho más cómoda escribiendo en inglés y sentía como que eso era, como que escribir en español no me salía, no me salía y entonces empecé a escribir para otros, eh, artistas. Con otros artistas y para otros artistas y, y en español y me llegaban como pitches, ¿sabes? Como esta persona está buscando esta canción y empezaba a escribir en español y, y empecé a escribir para mí, me encantó, fue como que desde que empecé ya fue como un flow. Eso así, así, como una roll así, derechito. Sí, 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 exactamente y, y, pero nada, esto puede ser cosa como de a lo mejor año y medio, dos años. ¿Cuál fue tu primer sing en español? Estamos Madre, que salió como hace tres semanas. Ah, para que vean, para que vean, para que vean. Pequeño plug ahí, Estamos Madre. Bueno, estás aquí en Albumac. Sí. Y por lo que escuché ya vas a ser parte de la familia musical. ¿Cómo te sientes sobre eso? Siento súper afortunada, me encanta todo, me encanta su, su, su estudio y todo y me siento muy afortunada que me tengan. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Ahora, ¿tú te atreverías a hacer algo un poquito como lo que está haciendo Kazoo, como lo que está haciendo Farina? Así con flow, así con ese tipo de rap, esa lírica bien fuerte, que pone a temblar a todos esos hombres. No, porque la verdad. No, total, total. A mí me encanta lo que hacen Kazoo, me parece súper talentosa. Sí, o sea, me gusta, no, no soy tan como que voy a de repente rapear en una, porque no, no, así straight rap no, no haría, pero el flow, o sea, lyric como, como melodic rap, sí. Sí, así. Sí, así. Un poco Bad Bunny type. Así, como que, uh, uh. Ya sabes, esa cara. Este tipo sí, pero así straight, como, tipo como haría, yo que sé, pues una Nicki o una Cardi, ese tipo de rap rap, no. No, eso como que, porque yo todavía estoy como niña como que tan, como que tan tierna. Tan linda. Tan dulce. Soy linda, soy linda. No, y más que me acaba de decir que lo tuyo es la poesía, es lo lindo. Es lo lindo. Ya me lo confirma. Sí. Ok, ahora, en este momento, qué canción es la que más te llega, tuya, que es la canción que te pone a temblar, que, ¿cuál, cuál es la canción que tú dices, guau? Mía, que ya, que ya haya escrito, de las que ya ha escrito, o de las que ya, de las que te ha escrito, no tiene que ser que estés fuera porque. Vale, vale. Eh, me gusta muchísimo la siguiente canción que voy a sacar, que, que se llama, pero no, me, me llega, me llega. En el corazón, en el corazón. En el corazón. Pero, de las que ya han salido, pues, tengo una, en inglés, llama Flex, Your Way Out, que esa tiene un, un sitio importante en mi corazón porque, porque sí, o sea, me encanta esa canción. Es como que, para mí, es timeless, para lo que yo viví y sobre lo que va a la canción, eh, me gusta mucho. Pero, de las que así, ahora mismo que yo diga, uff, I feel, I feel it, esta que va a salir en, en un mes o así. Bueno, mira, como te gusta todo lo bonito, me imagino que crees en el amor. Sí. Que eres de esas niñas que les gustan los cuentos de Romay y Julieta. Sí, exacto. No, es que, además, mis padres son como, están juntos de como, de los 15 años, es como un fairy tale. Claro, yo siempre digo, ay, yo quiero eso y, bueno, vivimos, sí. Bueno, no, vivimos en una época donde eso no existe. Vivimos en una época donde eso no existe. Ahora todo, es por un DM. Hello, ¿cómo estás? Un swipe. Un swipe right o left o up o donde quieras. No, sí, no, no me, la verdad que soy bastante como tú dices, de que ojalá, sabes, los cuentitos de hadas. No, porque, es lo que digo, es que, es que tu esencia, tu manera de ser, cuando estás en un cuarto, lo dice todo. Sí. Eso no es tan difícil. Qué linda, gracias, no, pero sí. Es difícil, hoy en día es muy distinto, todo con los apps y todo, internet y todo, todo está como, como que lo otro ya se quedó un poco anticuado, pero ahí me sigue gustando. Bueno, ahora, yo sé que a ti te gusta mucho Frank Ocho. Me gusta mucho. Vamos a suponer que, you know, en un futuro, cuando las cosas, you know, estén en otro, you know, ¿te gustaría hacer algo con un piano así en todo en vivo, todo acústico? Sí, claro. Sí, sí. Así es como empecé, de hecho, es que esa es la cosa. Yo empecé así. ¿Haciendo como gigs? Sí, 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 exacto. O sea, tocaba de repente gigs con guitarra y voz solo o, pero yo me enseñé a mí misma, o sea, me sé los acuerdos bastante básicos. Pérate, tú sabes, tú te enseñaste tú misma a tocar. Sí, pero como para poder escribir canciones necesitaba yo saber, ¿sabes? Tocar lo básico, entonces un poco piano, un poco guitarra. ¿Te digo algo? ¿Qué? Aquí dan el piano en la escuela. Tú sabes lo difícil y lo traumático que fue esa experiencia para mí. ¿En serio? ¿No se te vio o qué? No, la maestra decía, háganlo todos rápido, en una, y yo, ¿qué? Pero ya puedo. Me levantaban los dedos. O sea, yo solamente podía hacer, esta nota primero, después la otra. Ay, es que hay que coordinar, oye, cuando son las dos manos, ahí también yo padezco de no poder. Dije, dije, yo no soy Beethoven, yo no soy Beethoven, o sea, tú tienes que, es difícil, o sea, cuando tú me estás diciendo a mí que tú le hiciste que te aprendiste, ¿qué? Sí, o sea, pero no, pero yo tampoco soy de Beethoven, yo hablo. No, no, mira, no, mira. Yo vivía para acompañarme a mí misma, a mi música, a escribir y tal, pero no me pongas a hacer cosas difíciles. O sea, tú, tú haces toda la sinfónica. Ah, eh, sí, bueno, una versión de eso. Y con la guitarra, ¿cómo fue eso? Yo también, igual, o sea, son, literalmente, no tienen mucha ciencia, son, si te sabes unos cuantos acordes, mira, las canciones más, sí, literalmente, o sea, hay canciones, las canciones que a lo mejor las más, tú dices, las más canciones que más se oyen, son como cuatro acordes, ni tan difíciles. Pero sé decir, también te tengo que decir que tener un conocimiento de música más profundo de eso, a la hora de escribir, y eso sí te ayuda mucho, ¿sabes? Si te ayuda, a mí me gustaría saber más. A mí me quisieron poner mis padres en un conservatorio así para aprender música properly, y no lo hice, y ahora me arrepiento. Ahora me arrepiento porque ahora ya estoy con los míos cuatro acordes todo el día, así. Así como lo aplica, tan, tan. Literalmente. Pero no, sí. ¿Qué otro tipo de música te gusta, aparte de lo bonito? Yo escucho muchísimo hip hop, y me gusta mucho R&B. Sí, así, o sea, pero también es que escuchaba, en growing up, escuché mucho country, yo he escuchado de todo. Country. Sí, de todo, o sea, porque te lo creas o no, los melodies en country music. No, 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 bueno, yo solamente escucho country cuando tengo que ver The X Factor. Te lo digo. No, yo lo digo. No, yo te estoy sincera, yo te estoy sincera. Como escritora, sí, o sea, tienen melodías muy, parecidas a las del pop, lo que pasa que luego suena country, ¿no? Pero, pero sí, es interesante. Escucho de todo, pero lo que más escucho siempre es como hip hop y R&B, así. So, ¿cuándo, qué pasaba cuando tu mamá, tu papá se entera que tú decías hacer esto como una profesión profesional? ¿Cuál fue su reacción? Es que la verdad, solo puedo decir que es súper buena, o sea, siempre me han apoyado, siempre me han dicho, a ver, es súper difícil estudiar algo primero y luego a lo mejor tal, pero, pero yo siempre sentía que como si tenía un plan B, entonces significa que no creía lo suficiente en mi plan A que esto, ¿no? Entonces, pero, pero cuando ya vieron que no, o sea, que iba a ser lo que iba a ser, súper, súper, me apoyaron muchísimo. Eso está chulo. Sí. Porque no todo el mundo, porque no todo el mundo, porque como te digo, oye, eres mujer y estás en una industria donde, donde hay tigurones. Sí, mucho. No perritos, tigurones. Tigurones blancos. O sea, white, 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 ahí. Sharks all over. No. Pero sí te digo una cosa que yo como soy súper familiar, yo, o sea, estoy siempre con mi familia, los quiero muchísimo tal, entonces es como no tener un blessing de mi familia si hubiera sido un poco como que. Y todo, como que devastador. Sí, un poco, sí, bastante, entonces, nada, pero súper agradecida porque me han ayudado en todo y siempre creyeron en mi, así que. Ay, qué lindo. Sí. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que yo te lo dije? Sí, sí. No, mira, mira, pero lo bonito de esto es que, como te digo, para la persona que no te ha escuchado, tú tienes una voz increíble. Gracias. Si tú me escuchas a mí cantando, tú te asustas. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No, en la ducha, cantas mucho. Ay, sí, mira, ¿sabes lo más bonito? Cuando tú estás en la ducha y tú tienes una canción puesta, y tú estás cantando, y tu papá te dice, mira, cállate, que tú vas a perder a todos los vecinos. Eso no se hace. ¿Qué han dicho eso? Tú sabes que vivimos en un campo, ¿eh? ¡No! Eso es humillante, ¿no? A mí me hacen eso y me lloro directamente. Ah, no, yo no. Ya yo no. Ya yo no peleo. Acatumbrada. Ya yo no peleo. Mira, mi productor, Denny Lugo, cuando estamos en el carro y estamos cantando, él me mira. ¿Qué le pasó? ¿Y ella? No, mana, yo no. ¿Y tú feeling yourself ahí? Yo, sí, yo sé lo que estoy diciendo. Seguro que tienes flow, no me creo que no tengas flow. Seguro que tienes. No te voy a decir, hazme una demostración para no poner... No, 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 no. Al revés, al revés. Mira, mira, no. No, no, no se... Eso es algo, eso es algo, eso es algo, eso es algo, eso dio rol. Sí. It's like a movie, it's like walking into a movie, like, wow, what the hell. No, 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 no. ¿Está lista para el juego? Sí, creo que sí, a ver. Ok, mira, vamos a jugar un juego de asociación de palabras. Yo le voy a decir una palabra y ella me tiene que decir la primera palabra, you know, que hace la mente. Yo le dije yo a ella que ella puede conectar la palabra o no la puede conectar, pero que lo haga un poquito más interesante y que en verdad me diga lo que ella me la estaba pensando. A ver, a ver, tengo un poco de miedo, ¿eh? No deberías, no deberías. Yo no soy tan mala, yo no soy tan mala, un poquito media fresca, pero no mala. Vale, intentamos darle. Ok, si tú y yo acordábamos, lamp, light. Así de claro. Así de claro. Oye, cuando estábamos hablando más anterior del juego, dice ella, dice la primera palabra que vamos a usar. Ya. Ahora, no me pidas dar explicaciones, o sea, lamp, light y me voy. Ya, ya, eso fue lo que acordamos en esa palabra. Ok. Dale. Cuando piensas en vino, ¿qué te viene a la mente? Sangría. ¿Sangría es un vino? ¿Vino, vino, o sea, wine? Yeah, wine. ¿Nos pongo sangría? ¿Sangría es un vino? No, pero se hace con vino. Sí. ¿Te pones un poco de vino, un poco de frutita? ¿Qué más lleva la sangría? No sé, algún refresco, algún sprung. Algo raro, yo no sé, porque yo siempre he pensado que la sangría es simplemente un jugo, donde le echan como alcohol, como que le he echado alcohol. Y más nada, bueno. Bueno, se hace con vino, ¿no? Yo estoy casi segura. Aprendimos algo nuevo hoy. Porque no, hay como, no sé, es una cosa española, y como yo diría que se hace con vino, no se hace con vino, ya quedé, pero fatal. Yo creo que sí, no, sí, a mí me salva vino cuando yo tomo sangría. O sea, que oficialmente la sangría se hace con vino. Ok, so, ya sabemos. Vino, sangría. Ok. Ya gané el vino. Ok. No, dale, dale. Cuando te dicen comida, ¿qué piensas? Que me encanta, amo comer. ¿Cuál es tu plato favorito? Me encantan las tacos. Ok, mucho. ¿Y de tu país qué te gusta? La paella. ¿Qué va paella? No, no. Se come muy bien en España, tengo que decirlo. Un día me invitas. Ah, cuando quieras. Un día me invitas y vamos. Cuando quieras. Sí, comida es como amor para mí, eso me flipa comer, me encanta. Ah, no, mira. Ay, no, pues digo más amiga porque a mí que me dicen comida, no. Se te prende la luz. El bombillo. Sí. Como los perritos. Total. Ahora, cuando piensas en posición, ¿dónde te ves? Posición. En lo alto. ¿Qué tan alto? ¿Una montaña, el cielo, Venus? No, no, o sea, infinito. Directamente, galáctico. Ahora, cuando alguien te dice en horror, ¿en qué piensas? Horror. Scary movie. ¿Cuál? I don't watch them, so any of them. Oh, you see, give me five. Sí, no, no puedo. I don't do Halloween. No, no puedo. ¿Haces Halloween? No, bueno, cuando estoy aquí, sí, pero... ¿Tú sabes qué le hago? Te dan sustos, ¿no? Así como... No, mira, a mí me han hecho muchas cosas muy feas. Yo compro... Yo voy para Walgreens, compro dos bolsas y veo Disney Channel Movies. Y ya está, y no sale de ahí. No sé. ¿Hasta el otro día? ¿Qué? Mira, una vez, a mí caminando por la downtown de donde yo vivía, habiste mucho que se vistió como del lobo. Bueno, no. Y era de noche. No, 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 me muero. Trauma de por vida. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? No sabe nada. ¿Pero te asustó así? ¿Te vino a asustar? Él no me cargó. Él no me cargó como que me iba a llevar. Y cuando yo veo que... Ay, Dios mío, y esta vaina. Y cuando pasé lo de Scary Clown. Sí. Uf, no. ¿Tú te recuerdas? Ok. Yo he ido para Popeye, muy feliz. Tan, 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 tan. A comprar comida, ven este Scary Clown. Yo hice un YouTube. Shuuu. Me metí a Walgreens y me escondí ahí por lo entero. Scary Clown. Me gusta eso. Sí, no, a mí... ¿Te gusta? Ay, no. Ay, no, qué horror. Me gusta lo que dijiste Scary Clown. Pero te tengo que decir que a mí los payasos no me dan miedo. O sea, obviamente yo creo que a cualquiera le da miedo un payaso si está de noche en un alley o algo así. O cualquier payaso... No, pero tiene que ver. Mira, eso parecía como una película de terror. Cuando la niña como yo la van a ejecutar. Ay, no, 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 no. Eso fue algo horrible. Yo dije, aquí llego yo. Ya está, no, sí. No, no, no veo películas de miedo. Ahora vamos. Vamos a ver algo un poquito más serio. Cuando te hablan de un libro. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el libro que a ti te prende la cabeza y tú dices, guau, qué escritura? Las escrituras eternas. Te voy a decir la verdad. O sea, y voy a quedar estúpida. No te voy a decir que yo no leo. Pero a mí me cuesta mucho que los libros me... ¿Te gusten? Sí, o sea, si me engancha un libro, me engancha en plan... Ok, ¿cuál es tu serie? Pero, pero espérate, te voy a decir los libros que me engancharon. Ay, son una serie. ¿Tú te acuerdas de Gossip Girl? ¿Dive? Gossip Girl, literalmente. Eran libros antes de que fuera una serie. Y yo me los comí. O sea, yo decía, bueno, no. O sea, uno, otro, otro, otro. Pero ahora me has puesto en the spot y estoy segura que he leído cosas de más sustancias. No, no, no. No, no, no. Yo lo leí antes de que fuera una serie. Te lo digo, no. Yo me los comí. Y yo soy la hipster de Gossip Girl. I was there before anybody else was there. Oh, my God. Hall of Fire sold. Oh, my God. No, es que... Eso es lo que me gusta. Me gusta cosas de la sociedad usurpada. Me gusta libros como The Giver. Ok. Me gusta libros. Me gusta crime. Yo me leí uno que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? El Cartel. Y de Don Wilson. El Señor de los Cielos. No, me deja como que quiero ver qué pasó y qué pasó. No, 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 no. La canción... Es horrible, pero me gusta como la intriga. No, y ahora hay este caso. ¿Quién fue y quién no fue? Esa cosa no es así. Ay, no. Yo soy una super nerdla. A mí me gusta leer así cosas como tipo de... Percy Jackson books. Ok. You better have to ever vote. I'm going to say yes. Ok, that doesn't know. She doesn't know. No, that's the yes. She doesn't know with the Percy Jackson books. Sí, rotundo. Sí, sí. Definitivamente que sí. Ahora. De toda la vida. Cuando se te habla a ti de la música. Sí. ¿Qué es la primera cosa que se te pone en la cabeza? De la música, mi vida. ¿Tu vida? Sí. ¿Crees que algún día te atreverías a hacer algo así con tu música? De hacer como, como hacen muchos cantautores viejos, pero que hacían, que hacían como ápunes y donde contaban su historia completa y lo hacían como en serie. Así como en el tercero viejo, como hacía Tito Puente, como hacía Celia, que ya llegó un tiempo, que las canciones que ella cantaba, que relataban lo que ella estaba sintiendo y lo que ella vivía al día, al día, al día. Después que a ella la sacaron de Cuba. Ajá. ¿Te atreverías a hacer algo así? Yo creo que, es que de hecho creo que todos los cantautores escriben, o deberían, o sea, los buenos de verdad escriben, no sabes escribir otra cosa que no sea de lo que tú sientes, de experiencias tuyas. O sea, que sí, yo creo que eso, de cajón que sí. Y luego una cosa tipo un álbum, así como un body of work más largo, también me encantaría, me da pena que eso como que ya se esté perdiendo un poco. Yo, artísticamente, como escritora, eso es como de la manera más completa de escribir canciones, ¿no? Como una cosa que tiene su principio, su fin, es una historia que has contado, no todos los álbumes, ¿no? Pero muchos tienen como su principio y fin. Y lo que pasa es que ahora, tal y como veo yo la industria y la manera que yo quiero sacar música, es muy como single oriented, ¿sabes? Es como, no en el tipo de, ah, eso suena a single, sino sacar canciones cada mes o cada, ¿sabes? Cada X tiempo, porque así yo noto como que me voy, voy como creciendo yo como artista, voy, el feedback that you get from the song and stuff like that, es como que te ayuda a ser una artista más completa. Yo creo ir sacando como, periódicamente vas creciendo, vas creciendo con tu audiencia y luego ya sí, a lo mejor poner todas esas cosas en un álbum y a lo mejor con dos o tres canciones nuevas, eso sí. Pero así de, de, de hacer como Beyoncé y de repente decir de noche a la mañana, boom, ya me encantaría poder. No, no, mira, me encantaría poder, eso es una bomba. Pero que tú sabes, lo que sabes lo bacano de Beyoncé es que en Homecoming, cuando ella hizo el film, ella, ella en el film hizo un álbum entero, y tú te quedaste, te quedaste flipando, ¿no? Como que la hija, es Queen B, no hay nada más que hacer. ¿Cuál es tu compositor favorito ahora, moderno? Ahora mismo, es que te vuelvo a decir Frank Ocean, para mí es como compositores que me gusta todavía más. Pero en español. Ah, en español, perdona, es que Frank Ocean me ha marcado, no sé si te has dado cuenta. Ya yo sé, ¿qué le gustaría a ella? ¿Qué pasara? Franky es como mi amor de toda la vida, pero en español. Esto es muy platónico. Sí. Creo que sí, seguramente. En verdad, en verdad que sí. Tú me haces cualquier pregunta y yo te digo Frank Ocean. No, te voy a decir, alguien canario que me parece súper inspiring, el guincho, ¿sabes quién es el guincho? No. Él produce todo lo de Rosalía, y es un productor y escritor que es de mi isla, de Gran Canaria, y se me hace alguien muy común, modelo a seguir en la música. A mí de España me gusta mucho Pablo Alborán. Ah, pero son muy cómodos. Ah, ¿viste? Ah, pero yo soy muy cómodo, vale, vale, sí, sí, ahí sí voy a ir a ir, ok. Claro, porque... Pablo Alborán, ¿tiene las buenas canciones? No, oye, las canciones de él son composiciones... ¿Cómo se llama? ¿Solo tú? Ajá. No, porque las canciones de él son canciones, son composiciones en las cuales uno en verdad dice, wow, y se siente y piensa las cosas, y hasta uno queda, hasta llora. Te pone sentimental. Ah, sí. Es muy lindo, es muy lindo. Te lleva como a este espacio así, tridimensional, que ya no existe. No, es verdad, tienes razón, y en vivo es muy bueno también. Es verdad, sí. Ah, pero ya yo sé. Ya, Pablo puede ser tu Frank Ocean. Ya. No sabes. Ahora, cuando se te habla a ti de una serie de Netflix, ¿cuál es la tuya? No me digas que el Señor de los Cielos, porque... No, 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 pero ¿qué viste? Bueno, es que veo tantas cosas en Netflix, que he visto últimamente que me... Estoy viendo ahora mismo un, como, a mí me encantan los documentales y las series documentales. Ha visto The Staircase. No se llama La Escalera o algo así. Es como un caso, bueno, ya ves todo lo de crimen y asesinato. A mí me intriga por lo que veo, pero es un escritor muy famoso. No lo ha acabado, no lo ha acabado todavía, lo estoy viendo ahora. Como que su mujer aparece muerta al fondo de la escalera y creen que ha sido él. Entonces, todo el documental es como, mientras está pasando el trial, el investigation y todo eso, se mete en su casa, como que filman todo. Está muy interesante. Es una locura, pero está muy interesante The Staircase. Eso es lo que te gusta, las locuras. No, es lo que estoy viendo ahora mismo. Me pusiste en un spot y te digo eso porque es lo que tengo fresco en mi mente. No, 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 pero... Oye, lo que te quiero dejar de decir eso. Eso es lo que te gusta, las locuras. Las locuras. ¿Tú eres el tipo de cantante, de compositora que te lanzas a las cosas sin miedo? Sí, pero no así como a lo loco de, ah, me da igual, ya hago esto, ya... No, o sea, yo pienso las cosas, pero luego en el momento de decir, como, ¿sabes? Como las canciones en español. Siempre hay un momento que dices, ay, pero yo he estado haciendo esto en inglés y ahora voy a hacer algo en español. Siempre te da como la cosa de, ay, a ver qué... Ay, Dios mío. Pero en esas cosas sí me lanzo a la piscina y digo, ay, sin miedo porque es arte, ¿sabes? Siempre te tienes que arreglar. ¿Tu nuevo single? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo creo que fue al principio de julio. ¿Julio? Bueno, cuéntanos de eso, ¿qué tipo de funciones? ¿Es algo un poquito más pop, más trap? Es bastante hooky, bastante catchy. No te sabría, es como sí, sí, es un poco a lo mejor menos trap-y que el que estamos mal que acabo de sacar, pero es vibey, es como un... Algo para tal. Sí, me gusta, para el mes de julio me gusta esta canción que voy a sacar. Ah, pues ya sabemos. Bueno, mi amor, danos tus redes sociales para aquellos que no saben de ti. Mis redes sociales, todo es sofiadatorre. Instagram.com slash sofiadatorre, Twitter, sofiadatorre, y eso es lo que más uso, así que... Así que ya saben, mira, para que vean, ella es totalmente lo que el nombre era, Sofi, así como... Con elegancia. Qué linda, sofiadatorre. Bueno, ya lo saben, este es un nuevo episodio de Soldado.